Fijaos dónde estoy, en Nueva York, en el Mercado Little Spain, con toda una institución como Jordi. ¿Qué tal, Jordi? Un placer conocerte, bienvenido a Mercado Little Spain, es un honor. Encima, hoy justo tenemos flamenquito, tenemos flamenco en Manhattan. Cuando vengáis, toda la afición bética a New York City, por favor, venid a vernos y nos tomamos un despachito. Ya lo veis, todo familiaridad, todo cordialidad, unos productos espectaculares. Si quieres nos acercamos para que lo vayan viendo los compañeros. Y todos los béticos, por favor, Nueva York es vuestra ciudad y el Mercado Little Spain, su casa. Venid cuando queráis, la afición bética es un más que bienvenido. Os esperamos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!